Bienvenidos al podcast de Un Libro Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar El Sur de Adelaida García Morales. Adelaida García Morales nació en Badajoz en 1945 y murió en Dos Hermanas, Sevilla, en 2014. Es una de las representantes de la narrativa española de los 80 que tenía una nutrida participación de mujeres escritoras. Es la autora de El silencio de las sirenas, de La lógica del vampiro o de las mujeres de Héctor, entre otras obras. Antes incluso de que se publicara la novela, en 1983 se estrenó la película El Sur, basada en la primera parte de la novela, dirigida por Víctor Erice, que entonces era la pareja de Adelaida García Morales. Una película maravillosa e inolvidable. El Sur se publicó en 1985 en un volumen con el relato Bene. Es una novela corta, excepcional, casi perfecta, de una tristeza profunda y de una belleza extraordinaria. Vamos allá. Mañana, en cuanto amanezca, iré a visitar tu tumba, papá. Me han dicho que la hierba crece salvaje entre sus grietas y que jamás lucen flores frescas sobre ella. Nadie te visita. Mamá se marchó a su tierra y tú no tenías amigos. Decían que eras tan raro. Pero a su hija, Adriana, nunca le extrañó. Ella pensaba, entonces, que su padre era un mago y que los magos eran siempre grandes solitarios. Quizás por eso eligió aquella casa, a dos kilómetros de la ciudad, perdida en el campo, sin vecino alguno. Era muy grande para ellos, aunque así podía ir Tía Delia, la hermana de su padre, a pasar temporadas. Su padre no la quería mucho, pero Adriana la adoraba. También tenían sitio para Agustina, a la criada, y para Josefa, a quien su padre odiaba. Aún puedo verla cuando llegó a casa vestida de negro, con una falda muy larga hasta los tobillos, y aquel velo negro que cubría sus cabellos rizados. No era vieja, pero se diría que pretendía parecerlo. Tú te negaste a que viviera en casa. Mamá dijo, es una santa. Pero eso a ti no te conmovía. No creías en esas cosas. ¿Estás sufriendo tanto? Dijo después. Su marido, alcoholizado, le pegaba para obligarla a prostituirse. Tampoco esa desgracia logró emocionarle, pero ella se fue quedando un día y otro, y su padre no se atrevió a echarla. Y años más tarde fue ella la que incitó a su madre para que rompiera todas las fotografías de su padre que había por la casa, a pesar de que acababa de morir. No sabes qué terrible puede ser ahora, en el silencio de esta noche, la representación nítida de un rostro que ya no existe. Me parece que aún te veo animado por la vida, y que suena el timbre de tu voz, apagada para siempre. Recuerdo tu cabello rubio y tus ojos azules, que ahora al traer a mi memoria aquella sonrisa tuya tan especial, se me aparecen como los ojos de un niño. Había en su padre algo limpio y luminoso, y al mismo tiempo un gesto de tristeza que con los años se fue tornando en una profunda amargura y en una dureza implacable. Adriana no sabía nada de su pasado. Su padre nunca hablaba de sí mismo ni de los suyos. Para Adriana era un enigma, un ser especial que había llegado de otra tierra, de una ciudad de leyenda que ella había visitado solo una vez y que recordaba como el escenario de un sueño. Un lugar fantástico donde el sol parecía brillar con una luz diferente y de donde una oscura pasión le hizo salir para no regresar nunca más. No sabes qué bien comprendí ya entonces tu muerte elegida, pues creo que heredé de ti no solo tu rostro, teñido con los colores de mamá, sino también tu enorme capacidad para la desesperación y sobre todo para el aislamiento. Aún ahora, cuanto mayor es la soledad que me rodea, mejor me siento. Sin embargo, Adriana se encontró abandonada aquella noche. Nunca olvidó la impenetrable oscuridad que envolvía la casa cuando su padre desapareció. Adriana tenía 15 años y miraba a través de los cristales de su ventana. Nada se movía en el exterior y desde aquella quietud desesperante, Adriana solo escuchaba el sonido de la lluvia y la voz de Josefa a sus espaldas tras la puerta entornada de su habitación, diciéndole a su madre que dejara de llorar, que lo que tenía que hacer era rezar para que el señor se apiadara de su alma. Su madre, que se llamaba Teresa, no dijo nada, pero sus sollozos se convirtieron en un llanto desesperado. Cerré los postigos de la ventana y encendí la luz. Quería saber cuántas horas llevábamos esperándote. Y entonces, sobre la mesilla de noche encontré tu péndulo, guardado en su cajita negra de laca. Me pareció que surgía de un sueño, de aquel espacio mágico y sin tiempo en el que había transcurrido mi infancia contigo. Lo dejé oscilar ante mis ojos, sin buscar nada, como si ya hubiera perdido su sentido. Los temas presentes en el sur son la soledad como una forma de realización, de auténtica vida, que se construye y se destruye a la vez, y necesita de la comunicación con el otro, al tiempo que la rehúye, como una auténtica forma de defensa propia. El amor pasional capaz de alterar lo cotidiano, una evidente necesidad. La muerte como una continua presencia, en muchos casos tan tenebrosa como autodestructiva. Y el silencio como una forma de relación, una de las principales características del conjunto. La narración se despliega como esos secretos que vamos desvelando sin prisa alguna. Pasado y memoria confluyen para mitificar el espacio y la figura humana. Por aquellos años, Adriana adoraba todo cuanto venía de su padre, no sólo aquella fuerza mágica que poseía. Recuerda la emoción que le hacía saltar en la carretera o correr a su encuentro cuando le divisaba a lo lejos, avanzando lentamente en su bicicleta, cuando llegaba de dar sus clases de francés en el instituto. Su padre no quería volver a Sevilla, a su ciudad, ni tampoco a Santander, la tierra de Teresa, aunque ella lo único que quería era salir de aquel aislamiento y vivir entre los demás. Recuerdo que cuando abría la cancela para esperarte me parecía respirar un aire más limpio. Sólo a esa hora me dejabais salir sola al exterior. A veces, mientras te aguardaba, recogía las algarrobas que habían caído de los árboles y me las comía. Me gustaban mucho y nunca las probé en ningún otro lugar. Adriana esperaba a su padre incluso cuando llovía. Si hacía buen tiempo, su padre la subía a la barra de su bicicleta y daban un corto paseo. Adriana recuerda aquellos encuentros como los momentos más felices del día. Aunque también le gustaban mucho las clases que su madre le daba durante la mañana. Su madre conseguía despertar el interés de Adriana por todo cuanto le enseñaba. Y era cuando más amable se mostraba con ella. Quizás aquella fuera la vocación de su madre, pero como habían invalidado su título de maestra en la guerra no podía ejercer más que con ella. Adriana tenía la impresión de que fuera de aquellas horas todo le irritaba, a pesar de que dedicaba gran parte de su tiempo a las actividades que más le atraían. Cuidaba el jardín, montaba en bicicleta, cosía o bordaba y leía muchísimo. Alguna vez intentó escribir algo que no llegó a terminar. Ella odiaba el trabajo de la casa. Tengo muy pocos recuerdos de mamá durante mi infancia. Es como si con frecuencia estuviera ausente, encerrada en una habitación o paseando lejos de la casa. Pero cuando llegó Josefa se dejaba ver un poco más. Recuerdo las tertulias que hacían las dos en la sobremesa mientras cosían y tomaban café. Yo solía estar presente y tenía la impresión de que ellas no me veían. En aquella atmósfera que creaban flotaba una imagen tuya muy diferente de la que yo tenía por mi cuenta, pero que fue tomando cuerpo en mi interior y lastimándome. Terminaban rezando un Padre Nuestro al terminar el rosario por la salvación del alma del padre de Adriana. Teresa siempre se quejaba de la vida que su marido le imponía, enclaustrada en aquella casa tan alejada de todo. Josefa siempre decía que la falta de fe era todo lo que le ocurría. Y es que tú aparecías allí entre ellas como alguien que padecía un sufrimiento sobrehumano e incomprensible. Y en aquella imagen tuya, que en tu ausencia ellas iban mostrándome, también yo llegué a percibir una extremada amargura. Sin embargo, nunca logré preguntarte nada sobre ello, pues con tu presencia, siempre tierna y luminosa para mí, me olvidaba de aquella sombra horrible que ellas señalaban en tu persona. Por las tardes, Adriana se dedicaba a rondar la puerta cerrada del estudio de su padre. Aquel era un lugar prohibido para todos. Ni siquiera quería que entraran a limpiarlo. Su madre le explicaba a Adriana que aquella habitación secreta no se podía abrir, pues en ella se iba acumulando la fuerza mágica que su padre poseía. Si alguien entraba, podía destruirla. ¿Cuántas veces me había sentado yo en el sofá del salón contigo y contemplaba en la penumbra aquella puerta prohibida incluso para mí? Apenas me movía para que tú no me descubrieras. Cerraba los ojos y me concentraba en captar cualquier sonido que pudiera surgir del interior, donde tú practicabas con tu péndulo durante horas que a mí se me hacían interminables. El silencio era perfecto. Adriana jamás llegó a escuchar ni el más leve rumor. A veces se acercaba con sigilo y sin tocar la puerta miraba por el ojo de la cerradura. Escuchaba entonces los latidos de su propio corazón, pero ni siquiera veía a su padre. Una vez le preguntó a su madre si aquella fuerza podía verse. Ella le respondió que tenía que ser siempre invisible, pues era un misterio, y si se llegaba a ver, dejaría de ser. Es curioso como aquello no visible, aquello que no existía realmente, me hizo vivir los momentos más intensos de mi infancia. Recuerdo las horas que pasábamos en el jardín dedicados a aquel juego que tú inventaste y en el que sólo tú y yo participábamos. Adriana escondía cualquier objeto para que su padre lo encontrara con el péndulo. Adriana se esforzaba en hallar algo diminuto, lo más cercano a lo invisible que pudiera haber. Escondía una miga de pan bajo una piedra al pie de un rosal, dejaba flotar en el agua turbia de la frente un pétalo de flor o deslizaba a espaldas de su padre en cualquier lugar una piedrecita cualquiera que sólo ella podía reconocer. Adriana le maravillaba comprobar que su padre acertaba siempre. Se movía lentamente en la dirección que el péndulo le señalaba, acercándose al lugar que Adriana había elegido en secreto. Me sumergía entonces en aquella quietud y en aquel silencio perfectos que reinaban en el jardín, convirtiéndolo a mis ojos en el lugar de un sueño. Adriana se preguntaba con frecuencia si ella, al ser hija suya, no habría heredado también esa fuerza que sólo él parecía poseer. Un día se lo preguntó directamente y él contestó que no lo sabía, que tendría que probarlo. Cierro los ojos y aún puedo ver cómo me llevabas de la mano a través de este largo pasillo. El mismo por el que ahora circulan corrientes de aire entre sus paredes desconchadas y las lagartijas que se cuelan por las ventanas mal cerradas. Anochecía cuando llegaron a la otra zona de la casa donde habitaba él. Su padre encendió una lámpara y entraron en su estudio. Una vez en el interior de aquella habitación, Adriana sintió que el aire no era sólo aire, sino algo más, algo que no podía verse, pero que ella sentía en su piel como una densidad fría. Cuando Adriana tuvo en su mano el péndulo, sujetando la cadena entre el índice y el pulgar, su quietud le desanimó. Temió que con ella no se moviera nunca. Su padre le habló en un susurro. Ahora voy a esconder la manecilla de este reloj. Tú no busques nada. No te muevas hasta que el péndulo te señale una dirección. Sobre todo, no pienses nada. Tu mente ha de estar vacía y en absoluto reposo. Sólo entonces aparecerá esa fuerza a través de ti y moverá el péndulo. Cuando apagó la luz, sin dejar de hablar en aquel murmullo suave, Adriana sintió que su corazón latía con violencia, que su respiración se agitaba y que empezaba a temblar. Después, su padre volvió a encender la lámpara y le dijo que ya había escondido la manecilla. Adriana entornó los ojos y clavó su mirada en el péndulo. No se movía absolutamente nada, pero ella estaba decidida a permanecer en aquella misma quietud, sin pestañear siquiera, hasta que la fuerza pareciera tardar a lo que tardase. Cuando tu mente está en calma, puedes representarte la manecilla de oro, como si ésta fuera el único objeto que existe en el mundo. Adriana estaba fija en las oscilaciones del péndulo y no podía representarse nada. Se había olvidado de todo, ya no escuchaba el sonido de su respiración y los latidos de su corazón se habían sosegado. Sólo existía aquel balanceo ante sus ojos y el sonido de la voz de su padre a sus espaldas. Dio algunos pasos en la dirección que el péndulo le señalaba, pronunciando más y más su movimiento. De pronto, de una manera casi imperceptible, el péndulo cambió su movimiento. Al fin estaba girando. Adriana no podía hablar. Una emoción intensa y extraña vibraba en todo su cuerpo. Los giros se hacían casi violentos. Entonces miró hacia abajo y descubrió, decepcionada, que el péndulo le señalaba un lugar vacío, una losa cualquiera del suelo. Adriana le dijo a su padre, gritando, que no había nada. Eso es un pensamiento tuyo. Busca dónde el péndulo te señala. Incapaz de contradecirte, me agaché como un autómata. Nunca podré describir lo que ocurrió dentro de mí y también en el exterior, pues todo cuanto me rodeaba parecía haberse transformado mientras me levantaba con la manecilla de oro entre mis dedos. Estaba allí, en el suelo que parecía vacío, en la ranura entre dos baldosas. Pocos días después, Adriana cumplió siete años. No podía dar una fiesta porque no tenía amigas que invitar. Adriana no comprendía por qué su padre se negaba tercamente a enviarle a un colegio. Su madre había encontrado uno, pero su padre ni siquiera fue a verlo. Adriana no tenía nada contra las monjas, no conocía ninguna, pero sentía un deseo imperioso de ir a cualquier colegio y vestir aquel uniforme con el que veía a tantas niñas las pocas veces que la llevaban a la ciudad. No sé por qué nunca me atreví a pedirte que me permitieras asistir a un colegio. Quizás fuera por la cólera con la que le hablabas a mamá, cuando ella se quejaba, asegurando que yo era ya una niña casi salvaje. Cada vez que os escuchaba discutiendo sobre este tema y ella gritaba asustada, sentía una congoja insoportable. Pues mamá hablaba como si en realidad ya anidara en mi interior el germen de ese espanto que a ella parecía perturbarla. A veces, al recordar las palabras de su madre, Adriana lloraba amargamente y evitaba encontrarse con ella. En más de una ocasión la odiaba abiertamente, aunque al mismo tiempo la admiraba y sentía una gran dicha cuando a su madre, al regresar de alguna compra o paseo en la ciudad, se le ocurría darle un beso. Aquellos besos suyos, unidos al perfume que la envolvía, al tintineo de sus pulseras, a la suavidad de sus pieles y a su pelo negro y rizado, que Adriana intentaba acariciar sin llegar nunca a conseguirlo. El día que cumplí siete años lo celebramos solo entre nosotros. Hubo una merienda especial y antes, a primera hora de la tarde, fui al cine. Pero no con mamá y contigo como yo había esperado, sino con Josefa y Agustina. Era la segunda película que iba a ver en mi vida. Josefa había elegido aquella porque era la historia de una santa, Juana de Arco. A Adriana le impresionó tanto Juana de Arco que enseguida deseó ser ella. Durante días y días no habló de otra cosa. Jugaba ella sola, protagonizando las mismas experiencias que había vivido la santa. Teresa estaba tan preocupada por el aislamiento de Adriana que se propuso encontrarle a alguna amiga. Marí Nieves llegó con su madre, a la que Teresa no conocía mucho. Adriana al principio le alegró que fuera. En cuanto se quedaron solas en el jardín, Adriana le propuso jugar a Juana de Arco. Marí Nieves también había visto la película y dijo en un tono autoritario que ella era Juana de Arco. Adriana protestó enseguida, pues desde hace algunos días ya estaba siendo ella la santa. Además le dijo que ella había inventado el juego, pero tuvo que ceder. Marí Nieves se negaba a jugar si no era ella la protagonista. Una vez que hubo encontrado cuanto necesitaba, la amarré bien sujeta al tronco de un árbol. Rodea sus pies con hierbas y ramas secas. Y después de colocar entre ellas una buena cantidad de papeles, me dispuse a encender una cerilla. Marí Nieves vigilaba con desconfianza mis movimientos. Empezó a representar su papel declamando algo que yo no escuchaba. Estaba tan furiosa que no admitía diálogo alguno. Finalmente prendí fuego a la leña. Apenas empezaban a despuntar las llamas cuando ella ya lloraba con desesperación. —¿No querías ser Juana de Arco? —le grité. —Pues ahora vas a ser la santa, pero de verdad. Todas las mujeres de la casa aparecieron de repente. Voces violentas insultaban a Adriana a la vez, confundiéndose unas con otras, mientras que aquel enredo de palabras salían tonos tiernos y consoladores para Marí Nieves. Cuando al fin se calmó el griterío, Teresa arrastró a Adriana al interior de la casa mientras se preguntaba con voz lastimera qué había hecho ella para merecer semejante hija. La arrojó a un cuarto sin ventanas, medio vacío, y cerró con llave. Adriana se tumó en el suelo con las piernas contra la puerta y poco después empezó a dar patadas y gritos llamando a alguien que no podía ser sino su padre, que al fin apareció. Su padre le preguntó por qué había hecho eso y si no se daba cuenta del daño que podía hacerle a esa niña. —Me hablabas muy serio, pero el tono amoroso de tu voz me permitió abrazarme a ti y descansar. Solo tu presencia me ayudaba a reconciliarme con aquel monstruo que ya veía yo aparecer en mi interior ante la mirada de mamá. Ella era como un espejo donde únicamente podía reflejarse aquella imagen espantosa en la que yo empezaba a creer y de la que tú tenías el poder de rescatarme. El lector de Adelaida García Morales se convierte en alguien activo. Tendrá que indagar en las tramas y en los personajes, seres marginales y poco explícitos, y la información que la autora aporta sobre ellos y su comportamiento resulta tan ambivalente como extravagante. Sus vidas transcurren voluntariamente en los márgenes. Viven en zonas rurales calificadas como mágicas, donde el paisaje se torna gótico, espacio que ayuda a su introversión. El mundo literario de Adelaida García Morales se concreta en una geografía interior y femenina. Ellas son siempre las que tienen voz, las que desde sus monólogos construyen, a través de la memoria y de las sensaciones más diversas, ese mundo exterior donde lo masculino aparece vagamente y el orden social poco importa. Durante varios días nadie habló a Adriana. Incluso su padre parecía distraído y olvidado de su hija. Josefa ni siquiera la saludaba y su madre fingía ignorarla. Adriana las esquivaba y buscaba diferentes refugios donde guarecerse, pero terminaba siempre en la cocina con Agustina, que se mantenía ajena a aquel complot. Hasta que una tarde su padre le dijo a Adriana que se animara porque iba a tener que trabajar mucho durante los próximos días y que le iba a llevar a la finca de unos conocidos. A su padre le habían pedido unos señores que les adivinara si en aquella tierra había agua y dónde se encontraba. Adriana ya la había acompañado varias veces a aquel rito en el que su padre pretendía hacerla participar, pero Adriana sabía que su ayuda era sólo un juego y miraba llena de admiración desde una distancia infranqueable. Pero esta vez le pedía que le ayudara de verdad en aquella ceremonia. Ella utilizaría el péndulo para encontrar el lugar donde se hallaba el agua. De pronto comprendí que existía un mundo especial sólo para nosotros dos. Nunca me sentí tan cerca de nadie como entonces. Y no sólo me sentía hermanada contigo en aquella actividad que se me aparecía paradójicamente familiar y mágica un tiempo, sino también en aquello otro que teníamos en común, el mal. Adriana reconocía a su padre como el único ser que la amaba incondicionalmente. Y es posible que por eso fuera capaz de aquella paciencia que tanto admiraba su padre. Se ejercitaba con el péndulo soportando horas de práctica lentas y pesadas. Resistía el desánimo y el cansancio porque su padre estaba a su lado, depositando en ella una confianza que finalmente también ella llegó a tener. Cuando Adriana le preguntó a su padre qué pasaría si no encontraba nada, él le respondió infundiéndole una seguridad que hizo que Adriana se sintiera superior a cualquier persona de este mundo. Entonces es que no hay agua en esa tierra. Cuando su padre fue a llamarla, aún de madrugada, Adriana le esperaba despierta. Apenas había dormido. Salieron con la primera luz del amanecer. La brisa helada de la mañana les cortaba la cara. Adriana había olvidado su bufanda y su padre anudó la suya alrededor de la cabeza de su hija, dejándole sólo los ojos al descubierto. Dos hombres les esperaban tras la cancela. No parecían extrañados al ver a Adriana, pero su padre no les había informado de que sería ella quien les buscara el agua. Eso les contrarió enormemente y protestaron sin ninguna consideración hacia Adriana. Yo te observaba como sin hacerles caso te quitabas los guantes y sacabas el péndulo de un bolsillo de tu abrigo como si fuera un objeto cualquiera. Tu actitud me tranquilizó. Sólo cuando llegó el momento de mi intervención se te ocurrió decir mi nombre. Se llama Adriana y es la Zahori más joven de España. Ellos sonrieron, pero enseguida mostraron un silencio que en realidad era desconfianza. Adriana cogió el péndulo intentando exhibir una soltura que sí que tenía, pero que, ante la mirada de aquellos hombres, le pareció haber perdido por completo. Cuando intentó concentrarse se dio cuenta de que estaba temblando. Cerró los ojos para olvidarse de ellos y entonces la voz de su padre llegó en su ayuda. Era como una suave melodía que invadía mi mente, vaciándola de pensamientos y de miedos. Y cuando aquel timbre cálido en el que me venían tus palabras se fue apagando hasta que quedó un silencio perfecto, me pareció que todo mi cuerpo se había transformado en aire, había perdido su peso y mi mente había adquirido una serenidad perfecta. El péndulo había comenzado ya su oscilación y la quietud que reinaba era absoluta. Adriana se sumergió en aquel rito que ya conocía, siguiendo las direcciones que el péndulo le señalaba, deteniéndose de vez en cuando según las indicaciones de su padre, hasta que empezó a notar los giros esperados, muy suaves al principio y más abiertos y violentos al final. Entonces levantó la cabeza. Aquellos hombres contemplaban con curiosidad y asombro a Adriana. Yo les había perdido el miedo. Recuerdo que les miré fijamente y como si les hubiera vencido en alguna contienda, les anuncié que allí mismo bajo mis pies se hallaba el agua que deseaban. Su padre, sin dudar ni un instante del hallazgo, comenzó a medir la profundidad que debería tener el pozo para encontrar el agua. Adriana de pronto le pareció bellísimo aquel terreno yermo y plano, sin apenas color, sin plantas ni árboles. Estaba segura de su éxito, a pesar de que su padre tardó varias semanas en confirmárselo. Y sin embargo, aquel era un éxito que finalmente quedaba como un secreto entre tú y yo. Ni siquiera se lo dije a mamá, no sé por qué. Creo que me parecía que ella no admiraba lo suficiente aquella fuerza que ahora poseíamos los dos. Incluso a veces me pareció que él era indiferente. Por aquellos días, Teresa solo le hablaba a su hija de la primera comunión. Adriana no le atraía tanto, aunque no podía ocultar su enorme deseo por ponerse aquel vestido maravilloso, de reina, como dijo su padre al verlo, que le estaban haciendo en la ciudad y que ya se había probado varias veces. Todo lo demás no llegó a entusiasmar a Adriana, a causa de la preparación tan árida a la que Josefa, quien trataba de convertirse en su directora espiritual, le sometió durante días y días. La mañana de la primera comunión, Adriana estaba nerviosa por todo, por el vestido fantástico que se iba a poner, porque tenía que confesar por primera vez y aún no sabía qué iba a decir, porque de pronto pensó que quizás aquella ceremonia podría despertar en ella una fuerza semejante a la que su padre ya le había mostrado. Mientras le rizaban el pelo con unas tenazas, le quemaron la frente en un descuido. Teresa estaba aún más nerviosa que su hija y Josefa parecía dirigirlo todo. Agustina ya había puesto la mesa para el desayuno en el comedor, que nunca se usaba junto al estudio de su padre. Todo había adquirido un aire de fiesta. Un taxi les esperaba tras la cancela. —Papá no viene, ¿verdad? —pregunté a mamá resignada. Sabía que a ti no te gustaban las iglesias. —¡Claro que viene! —me respondía animada. —Pero aquí no cabe. Vendrá después en su bicicleta. —Aquello me pareció una excusa. No podía imaginarte aquel día a ti solo por la carretera como si fuera una mañana cualquiera. Durante la misa miré varias veces hacia atrás y no te vi. Solo al final, cuando ya nos disponíamos a salir, te descubrí detrás, en el último banco, alejado de todos. Estaba de pie, con aire de cansancio. Miraba hacia el suelo y vestía de cualquier manera. No se había preparado como para una fiesta. Pero a Adriana eso no le importó, pues viéndole en aquella penumbra, le pareció que su padre soportaba una especie de maldición. Por primera vez temió que pudiera condenarse de verdad. Entonces se le ocurrió hacer un trato con Dios. Le ofreció su vida a cambio de la salvación de su padre. —Yo moriría antes de cumplir los diez años. Si no era así, significaría que nadie me había escuchado en aquellos momentos. Cuando al terminar me acerqué a ti, no pude contener las lágrimas que me resbalaban hasta el vestido. Sentía una auténtica dicha. Tú me abrazaste y allí mismo me dijiste sonriendo, pareces una reina. Quise decirte, he dado mi vida por ti, ya estás salvado. Pero te abracé en silencio y juntos salimos a la calle. Durante el desayuno, Teresa estaba muy contenta. Había ido Marí Nieves con sus padres y otros amigos, muy pocos. Su padre, aunque silencioso, estaba entre ellos. Pero fue el primero en desaparecer. Adriana se sentía reconciliada con Marí Nieves y fueron a dar un paseo. Marí Nieves le preguntó por qué su padre se había quedado al final y no había comulgado con ella. Adriana le contestó irritada que su padre se mareaba en las iglesias. Y Marí Nieves le contestó llena de seguridad que eso era mentira y le dijo que su padre nunca iba a la iglesia porque era ateo y malo y que se iba a condenar. Adriana no la dejó escapar corriendo como Marí Nieves pretendía. La zarandeó agarrándola violentamente por los pelos. De pronto, una idea fugaz en forma de imagen apareció en la mente de Adriana. La chumbera. Estaba detrás de ella, solo a unos pasos de distancia. Dirigió sus movimientos hacia ella, acercando a Marí Nieves. Sus gritos fueron aún más escandalosos que cuando representaba a Juana de Arco. Yo llevaba puesto mi vestido blanco de reina. Esta vez me sabía llena de razón. Aún recuerdo cómo salía el encuentro de las mujeres que venían hacia mí, contra mí, para socorrer a Marí Nieves. ¡Que esta imbécil no vuelva por aquí! Les dije plantada en medio del camino, impidiéndoles deliberadamente el paso, deseando paralizarlas también a ellas, solo con mi voz y mi voluntad. Marí Nieves había escapado sola de la chumbera y andaba lentamente, con las piernas muy abiertas y los brazos extendidos hacia los lados. Adriana le molestó tener que dar explicaciones. Ha dicho que mi padre es malo y que se va a condenar. Nadie dijo nada a Adriana, aunque tampoco la aplaudieron. Adriana sintió aquella indiferencia como un supremo desprecio a su dolor. Se quedó sola en el jardín, viéndolas alejarse, dándose consejos apresurados unas a otras para quitarle los pinchos a la niña. Sentí entonces que para toda la gente de este mundo, Marí Nieves siempre tendría la razón. Después de aquel día, mamá ya hablaba abiertamente de que ello constituía una desgracia inevitable para ella. Recuerdo que empezó entonces un tiempo largo y monótono que parecía haberse detenido en actitudes eternas. Todos, incluso yo que era una niña, nos repetíamos día tras día. Y sin embargo, apenas dos años más tarde, recordé aquel tiempo en el que parecía no pasar nada con verdadera nostalgia. Y es que una desgracia mayor vino a desbaratar aquel conjunto de actitudes cristalizadas. Adriana evoca el territorio de la memoria para mitificar no sólo la figura del padre suicida, sino que justifica su propio espacio interior, que se recrea y se despliega ante la narración con un resultado tan sugestivo ante el lector como si la niña se desdoblara uno a uno en sus pequeños secretos. Adriana no consigue comprender ese insoportable dolor del padre y la no menos atormentada vida que lleva, y por su inocencia no será capaz de salvarlo de un sufrimiento víctima de sus propios verdugos. La cobardía, el sentimiento de culpa, el resentimiento o la extraña asunción de considerarse uno más de los vencidos de la guerra civil. Adriana tenía nueve años cuando Tía Delia anunció desde Sevilla que su abuela, la madre de su padre, se estaba muriendo. Adriana recuerda que sus padres se fueron enseguida para no volver nunca más los mismos. Cuando regresaron, venían pálidos y vestidos de negro, enlutados en cuerpo y alma. Su padre se alejó aún más de todo. Dormía en su estudio y a veces incluso comía allí a deshora. Su madre se encerró en su habitación a llorar y a maldecir a su marido. Adriana supo que en la vida de su padre había existido otra mujer. No le parecía que aquello tuviera tanta importancia como para provocar el cataclismo que se había declarado en su casa, pero poco a poco Adriana descubrió que la causa era algo de lo que siempre hablaban sin nombrarlo, un tema inagotable y secreto a un tiempo. La primera vez que escuché su nombre, Gloria Valle, fue cuando mamá rompió en tu presencia una carta suya, sin permitirte leerla. Tú recogiste los trocitos de papel del suelo como supongo que lo haría un mendigo con unas monedas lanzadas con desprecio. Cuando mamá se marchó llorando, tú te quedaste allí en el recibidor. Estabas de rodillas, sentado sobre tus talones. Tratabas de reconstruir la carta sin advertir que yo te miraba desde la puerta. Sentí miedo de que te marcharas sin mí algún día. Adriana vio a su padre envejecido y al mismo tiempo desvalido como un niño. Le preguntó si quería que le ayudara. Su padre sonrió y estrechó a su hija con ternura. Entonces Adriana decidió esperar al cartero cada día. Se encargaba de recoger las cartas y colocarlas sobre la mesita del recibidor, como era la costumbre. Cuando llegó una con el nombre de Gloria Valle en el remite, Adriana la escondió muy doblada en el bolsillo de su vestido y al ver entrar a su padre por la cancela se adelantó para dejarla sobre la mesa de su estudio. Varias veces repitió aquella misma operación. Después, poco a poco, aquellas cartas dejaron de llegar. Te recuerdo en aquel tiempo más solo que nunca. Abandonado, como si sobraras en la casa. Tu ropa envejecía contigo, os arrugabais juntos. En tu rostro, sombreado con frecuencia por una barba sin afeitar, fue apareciendo una sonrisa nueva, dura y cínica. Un día te vi llegar muy tarde, casi de noche. No habías venido a comer. Sin duda creerías que nadie te esperaba. Te vi entrar por la cancela. Venías tambaleándote. No andabas, sino que te dejabas caer alternativamente sobre una pierna y otra. Por primera vez sentí que me habías abandonado. Un día se fue Josefa. Adriana se encargó de regar el jardín y de cortar la mala hierba. De esa manera entretenía su absoluta soledad. De aquel tiempo ha quedado en la memoria de Adriana un polvo espeso, los cubos, palanganas y cacerolas que Agustina dejaba siempre debajo de las goteras. Una luz triste, amarillenta, sobre las manchas de los techos y los desconchados de las paredes. El sonido de las zapatillas de Agustina arrastrándose con pereza por toda la casa. Y un frío que se colaba hasta el alma. Su padre nunca más volvió a coger el péndulo. Se había vuelto irascible. A Adriana le asustaba oírle gritar por cualquier motivo. Recuerdo que un día mamá vino a acentuar aquel horror haciéndome su primera confidencia. Dios mío, qué espanto. Dijo. Papá me ha dicho que si no fuera por ti, se pegaría un tiro. Entonces empecé a notar aquel tedio que arrastrabas de manera cotidiana a tu trabajo. ¿Lo hacías solo por mí? El sacrificio me pareció excesivo. Cuando seas mayor, no te cases ni tengas hijos si es que quieres hacer algo de interés en la vida, aunque solo sea para tener la libertad de morir cuando quieras. Adriana nunca ha olvidado aquellas palabras desesperadas. Eran como golpes brutales para los que no tenía respuesta alguna. En vacaciones, su padre pasaba las horas sentado en un sillón, emanando una amargura incontenible, exhibiendo su sufrimiento. Teresa trataba de defenderse. Empezó a leer de nuevo y mantenía largas conversaciones telefónicas con Josefa, quien la llamaba cada noche desde la ciudad. Alguna vez salió a reunirse con la madre de Marí Nieves y con frecuencia paseaba sola lejos de la casa. Adriana ni siquiera intentaba comprenderles. Todo aquello era para ella como una catástrofe de la naturaleza, como una tempestad ante la que solo le cabía escapar. Al fin puede asistir a un colegio. Tú no llegaste a conocer aquel lugar donde yo pasaba tantas horas de mis días y de una manera tan diferente de como había imaginado. Quizás fuese entonces cuando por primera vez recibí esa lección desoladora que todavía a pesar de los años no he conseguido aprender. Que lejos se haya el deseo de esa realidad que vivimos cuando creemos realizarlo. Adriana nunca logró hablar de su impotencia para acercarse a las demás niñas, de aquella mezcla de extrañeza y miedo que le obligaba en los recreos a permanecer siempre sola, lo más lejos posible de las otras, procurando no mirarlas siquiera, como si al ignorarlas pudiera borrarlas de la existencia. En el segundo curso ya fue capaz de hablar, o más bien de balbucear alguna que otra palabra, como respuesta a cualquier pregunta indiferente. El silencio que tú nos imponías, si había doñado de nosotros, habitaba en la casa como uno más, denso como un cuerpo. Aprendí a vivir en él y sería injusto no añadir que si he llegado a conocer alguna felicidad real ha sido precisamente en el silencio y soledad más perfectos. Por eso nada puedo reprocharte a ti, que me enseñaste con tu desmesura, adentrándote sin freno por esa senda que tan pocos frecuentan y que en tu caso te condujo a realizar la muerte deseada. A veces Adriana deseaba escapar muy lejos de sus padres. Un día decidió fingir una desaparición, tal vez deseando descubrir en su padre una necesidad desesperada de encontrarla. Se escondió debajo de una cama, se armó de paciencia, dispuesta a no salir de allí en mucho tiempo, aunque al principio llegó a temer que ni siquiera advirtieran su ausencia. Al final empezó a oír el rumor de pasos impacientes y la voz de su madre preguntando por ella y la de Agustina, afirmando no haberla visto en toda la tarde. El propósito de Adriana era alcanzar la noche allí abajo, pues sabía que la oscuridad agravaría el susto de sus padres. Teresa decía que esa niña era capaz de cualquier cosa y eso, más que preocuparla, parecía irritarla. Su padre estaba en su estudio pero no salió a buscarla. La espera fue muy larga. Nunca llegué a conocer lo que tú pensaste o sentiste en aquellos momentos, que aparentemente ni siquiera te inmutaron. Era ya de madrugada cuando me encontró mamá, que pensando siempre mal de mí, esta vez acertó. —¿Cómo has podido hacernos esto? —me gritó casi llorando. —¡Anda, vete a cenar! —me dijo después casi con desprecio y sin mediar ninguna otra palabra se retiró a su habitación. Me sentí derrotada y llena de rabia. Pero cuando me senté a la mesa y te vi frente a mí, mirándome con indiferencia, percibí en tus ojos un sufrimiento inhumano. Entonces mi dolor se hizo banal y ridículo. Lo mío había sido solo una mentira. Pocos días más tarde llegó tía Delia desde Sevilla. Solía ir durante las vacaciones escolares a pasar una temporada con ellos. La tía Delia no entendía de malos y buenos y parecía querer a todo el mundo, especialmente a Adriana. De ella le llegaron a Adriana los únicos besos que recibió en su infancia. —Por la noche venía hasta mi cama con un vaso de leche tibia muy azucarada y se sentaba a mi lado contándome cuentos hasta que me dormía. Aquella vez deseé marcharme con ella para siempre. No sabes cómo lloré cuando se fue. Y al saber que tú la habías echado, por primera vez surgió en mí un amago de odio hacia ti. Poco a poco, Adriana fue conectando, aunque tímidamente, con el exterior. Su padre no le dejaba ir a las fiestas cuando la invitaban, o al cine con amigas, o de excursión en bicicleta. De esa forma, gracias a su padre, Adriana se fue curtiendo en la renuncia. Pero entre todas sus prohibiciones, Adriana crecía soñando esperanzas, llena de vagos deseos que no sabía realizar. A los 14 años era ya una mujer. Se calzó sus primeros tacones. A espaldas de su padre nacía en ella una vida diferente. Se dio cuenta de que la amaban por las calles más que en casa. Al pasar cada día por la puerta de un colegio, los chicos me cantaban con entusiasmo. Si Adriana se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Aquella niñería me impresionaba de tal manera que al verles aligeraba el paso cuanto podía, intentando escapar de aquella emoción que me asustaba. Un día, Adriana descubrió que una fotografía suya ampliada se exhibía en el escaparate de una tienda. Le dijeron en la tienda que unos chicos habían encargado 20 copias. Supo también que en muchos pupitres de aquel colegio de chicos estaba grabado su nombre con letras mayúsculas. Por primera vez en su vida, Adriana llegó a pensar que era guapa. —Recuerdo que poco después volvió Josefa. Tú no la querías en casa. No sé de qué manera, pero la echaste. Mamá lloró, te insultó y de nuevo se refirió a aquello que aún seguía siendo secreto para mí y que estaba ligado al nombre de Gloria Valle. Josefa salió a la carretera de noche sola con su maleta. Por primera vez, Adriana escuchó a Teresa pedir a su marido que se marchara también. Josefa pasó la noche tumbada en la cuneta al borde de la carretera frente a la casa, sujetando su maleta con una mano. Y se quedó. El padre de Adriana se encerró en su estudio y solo salía de allí para ir a trabajar o dar algún paseo por el campo. Vivía por completo ajeno a todo. Parecía el huésped de una pensión cualquiera. A la hora del crepúsculo, Adriana solía dar largos paseos por la carretera y fue durante uno de ellos cuando su padre la descubrió con Fernando. Durante meses, Fernando y Adriana se habían cruzado en el camino del colegio. Se miraban y ni siquiera se saludaban. Adriana no necesitaba más para enamorarse. Una tarde, Fernando acompañó a Adriana para despedirse porque se marchaba a vivir a otra ciudad. De pronto, Adriana descubrió a su padre a lo lejos, acercándose con paso rápido. Adriana le pidió a Fernando que se marchara enseguida. No pude comprender tu crueldad. Fue la única vez que me pegaste en la vida. Yo no esperaba tanta violencia. Te sentía extraño y tus bofetadas ni siquiera me dolieron. Recuerdo que salí corriendo, sin llorar, huyendo abiertamente de ti y dejándote solo en la penumbra de la noche que caía. Cuando llegué a casa no miré hacia atrás y, al encerrarme en mi habitación, descubrí que en mí no había sufrimiento, ni rabia, ni miedo, ni angustia. No había nada. Aquello era lo más cercano a la muerte que yo había conocido en mi vida. Desde aquel día, Adriana esquivaba a su padre y él, en cambio, inició tímidos intentos de acercamiento. Tenía un amago de antigua ternura en sus ojos, enturbiados por una honda tristeza. Y ahora, cuando ya de nada te sirve mi comprensión, puedo entrever en aquellos gestos torpes, en la ansiedad con que querías expresarme algo tan intenso que desbordaba la palabra, aquel dolor impensable en el que te estabas ahogando. Una tarde, ya anocheciendo, Adriana echaba el cerrojo de la cancela cuando oyó la voz de su padre llamándola. La voz venía del jardín y se esforzaba en parecer alegre. Adriana se acercó a él desconcertada. Su padre estaba sentado en el viejo banco de madera bajo el sauce y frente a la fuente se calla desde hacía tiempo. Adriana dijo hola y nada más. Se sentó frente a él adivinándole en la penumbra. Su padre le dijo que no sabía por qué no había agua en la fuente. Adriana le contestó con impaciencia que nadie se acordaba de cuidar el jardín. Es verdad. Todo se ha secado. Con lo bonito que era. ¿Te acuerdas? Claro que se acordaba. Pero Adriana no le respondió. Sintió de pronto una congoja insoportable y entonces, por primera vez, se atrevió a preguntarle. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siempre tan mal? Tú me miraste sorprendido, como si te extrañara que yo hubiera advertido tu dolor. Parecías contrariado y desvalido. Yo insistí. Cuando volviste de Sevilla aquella vez, todo cambió en tu vida. ¿Qué pasó allí? Su padre le contestó que su madre había muerto. Adriana respondió que no se refería a eso, sino a otra cosa, a aquel secreto ligado al nombre de Gloria Valle, y le recordó cómo ella le llevaba sus cartas a su estudio para que su madre no las rompiera. Su padre le dijo a Adriana que tenía mucha fantasía. Era evidente que deseaba concluir aquella conversación, pero Adriana insistió al preguntarle si era ese el motivo de su sufrimiento. Su padre sonrió con amargura. Mira, el sufrimiento peor es el que no tiene un motivo determinado. Viene de todas partes y de nada en particular. Es como si no tuviera rostro. Adriana miró a su alrededor pensando que quizás nunca se pudiera ser feliz en ninguna parte. Ya era de noche. Había luna nueva. Adriana miraba fijamente, tratando de adivinar lo que no decía su padre. A través de aquel velo de penumbra vi años enteros pasando por tu rostro envejecido. Aquella noche sentí que el tiempo era siempre destrucción. Yo no conocía otra cosa. El jardín, la casa, las personas que la habitábamos, incluso yo con mis quince años, estábamos envueltos en aquel mismo destino de muerte que parecía arrastrarnos contigo. Cuando entraron en la casa, su padre le pidió a Adriana que le dijera a Agustina que no iba a cenar. Y se despidió de ella como si aquella fuera una noche cualquiera. Horas más tarde, Adriana se despertó con los gritos de su madre llamando a su padre. Decía haber oído un disparo. Solo uno. Yo supe enseguida que habías muerto. Salieron a buscarte varias veces, pero la lluvia, la oscuridad y el miedo les impidieron encontrarte. Al amanecer trajeron tu cuerpo sin vida. Te habías disparado un tiro, como hacía años habías anunciado. Teresa no dejaba salir a Adriana de su habitación. No fue una prohibición, se lo pidió con cordialidad y Adriana hasta se lo agradeció. Tenía miedo a comprobar que era verdad todo aquello. Sin embargo, no fue capaz de resistir. Y entonces, sabes, en un acto supremo de voluntad decidí no creer en la muerte. Tú existirías siempre. Cuando el médico y los dos policías se fueron, Teresa cerró las ventanas y Josefa encendió unas velas. Aquella penumbra llenó a Adriana de esperanzas. Desde ella y desde los rezos de las mujeres me vino el presentimiento de encontrarte alguna vez en un espacio otro y nuevo. Tía Delia fue enseguida y entre ella y Teresa obligaron a Adriana a seguir viviendo. Entonces, Adriana decidió salir al encuentro de su padre y buscarle entre las huellas que había dejado en Sevilla. Teresa quería marcharse a Santander. Josefa se quedó sola en la casa. Teresa estaba enloquecida y lloraba, desesperada, sin advertir la presencia de Adriana. Por primera vez comprendí que su sufrimiento también había sido desmesurado. Me acerqué a ella, que me abrazó mientras su llanto se hacía más y más violento. Y como si necesitara justificarse, me dijo, él nunca me amó. A García Morales le interesa hablar de lo inefable, de lo inaprensible, de cuanto va más allá de una experiencia racional, de aquello que resulta distinto. Las emociones de sus personajes no pueden transmitirse por una simple palabra, puesto que en su novela muchas de las conductas de sus personajes resultan contradictorias, sobre todo la del padre, cuya ambigüedad motiva el sufrimiento en la niña. Adriana seguirá buscando esa figura paterna en su intento por dar forma a una historia de la que solo le llegan fragmentos. Adriana llegó al día siguiente a Sevilla. En un barrio umbrío se hallaba la casa de su padre, construida según antigua usanza. Tenía dos plantas y un patio central. Se escuchaba el murmullo del agua que corría por la fuente. Era el sonido que le llegaba desde la infancia de su padre. La tía Delia se había traído un libro de su hermano, entre cuyas páginas estaban las cartas de Gloria Valle. Aquella noche, Adriana las leyó todas. Había en ellas demasiados sobreentendidos y, sin embargo, era evidente que con ella habías vivido algo mucho más intenso que con mamá. Me preguntaba cómo habrías ido con ella a tu vida cotidiana, cosa que no llegasteis a compartir. ¿Habrías muerto también? Pensé entonces que siempre era mejor lo que se queda en el espacio de lo posible, lo que no llega a existir. Adriana decidió visitar a aquella mujer. Después de leer las cartas, sabía que vivía sola con su hijo. Adriana se detuvo unos minutos en el umbral sin saber hacia dónde dirigirse y, cuando preguntó por la dirección que tenía escrita en las cartas, se sorprendió al averiguar que eran casi vecinos. Pero la casa de Gloria Valle tenía tres plantas y parecía inmensa, casi un palacio. Al cruzar la calle, para asomarse a su interior, descubrió una mirada fija en ella. Era un chico de su edad. Estaba muy cerca, asomado a una ventana de la planta baja y le daba permiso para que contemplara el patio, que ofrecía un aspecto ruinoso. Le preguntó a Adriana si era de allí y Adriana le contestó, mientras le seguía, que solo había ido a pasar unos días. El chico había decidido enseñarle toda la casa. Madre e hijo se refugiaban en unas cuantas habitaciones del interior y, entre ellas, como un milagro, aparecía un pequeño jardín muy cuidado y repleto de flores. Era como un hermoso oasis que sobrevivía en el corazón de aquella ruina. Miguel tenía un año menos que Adriana, pero parecía mayor. Al despedirse, le pidió el teléfono a Adriana. Yo me negué tercamente a dárselo. Había algo en él que me asustaba. Era algo que comprendí horas más tarde, cuando una vez sola, al evocar su imagen, descubrí un gesto insignificante, una sonrisa fugaz, un ademán descuidado que estaba segura ya había conocido en ti. Supuse que Miguel era tu hijo, pero no me atreví a hacer pregunta alguna. Tenía miedo a confirmarlo. Sentí entonces una profunda lástima por ti. Adriana tenía ahora una nueva pieza para encajar en el rompecabezas de la imagen de su padre. Había sido un cobarde, pero pensó que su sufrimiento, incluso su muerte, le redimían de ello. Aquella mujer había creado un mundo para defender a su hijo de la ausencia de su padre. Adriana lo comprendió desde la primera vez que les vio juntos. Ella venía de trabajar, tenía una tienda de objetos de arte y muebles antiguos. Entró en la habitación de Miguel para darle un beso. Él le presentó a Adriana y ella apenas la saludó. Al escuchar mi nombre, noté que una sombra empañaba sus ojos. No trato de disimular, sino que enseguida me preguntó por ti. Está bien, le dije yo entonces, mintiendo, pero deseando que fuera verdad. ¿Ha venido contigo? Añadió intentando sonreír. No, le respondí secamente. Se marchó y yo quedé asombrada de su belleza, pues no parecía venir solo de su rostro ajado, sino de muy adentro, de algún lugar en su interior que sin duda alguna se había salvado del tiempo. Un día, Adriana le preguntó a Miguel por su padre. Él le contestó con indiferencia que había muerto. Se sentía seguro en aquel mundo del que su padre estaba excluido. Adriana se apoderó sin derecho de una libreta. Le pareció un diario y creyó ver su nombre escrito entre sus hojas. Tenía muy pocas páginas escritas y solo hablaba de algunos de sus encuentros con Adriana. Miguel contaba que sintió que el primer día que la vio era a él a quien buscaba, que se vieron repetidas veces y no por azar, que sentía un ligero mareo y palpitaciones al descubrirla en cualquier lugar, que se encontró con ella en las ruinas de Itálica, que se sentía en sus manos, que ejercía sobre él un poder fatal, algo más fuerte aún que el amor. Contaba que un día subieron las rampas de la giralda sin decir una sola palabra, que ella estaba ausente, que ella en un momento le cogió la mano como por un descuido y le pidió que continuara con sus explicaciones sobre la ciudad y que cuando quiso soltar su mano, él sujetó con fuerza la suya, que Adriana le miró con tal expresión de horror que él se retiró de un salto, que la acompañó hasta su casa y no volvieron a hablar. Cuando terminé de leer aquellas pocas páginas decidí marcharme sin despedirme de él. En realidad no me atrevía a decirle la verdad. No quería romper aquel mundo que Gloria Valle había tejido para vuestro hijo, tan complejo y frágil como una tela de araña. Además, de nada me servía a mí el saber que tú eras su padre, a pesar de que por primera vez creo que empecé a comprender algo de tu sufrimiento. Pero comprender no era suficiente para que Adriana se reconciliara con la existencia de su padre, ni con la de su madre, ni con la suya propia, ni tampoco con la de aquellos dos seres desamparados que a su manera también padecían el abandono de su padre. Envió el cuadernito a Miguel añadiendo a sus últimas palabras que también le amaba. Adriana no sabe por qué lo hizo. Quizá le impulsara el deseo de permanecer entre ellos, sumida en aquella atmósfera de encantamiento que les ha ido. Mañana abandonaré para siempre esta casa, convertida ya para mí en un lugar extraño. Ahora no hay luz eléctrica y desde una oscura desolación van apareciendo en el círculo luminoso de mi linterna los objetos abandonados que la habitan. Un tablero de ajedrez, sillones de terciopelo, rincones vacíos, cuadros, lámparas apagadas, postigos cerrados, desconchados en las paredes. Son objetos indiferentes que ya no pertenecen a ninguna vida. Toda la casa aparece envuelta en el mismo aliento de muerte que tú dejaste. Y en este escenario fantasmal de nuestra vida en común has sobrevivido tu silencio y también, para mi desgracia, aquella separación última entre tú y yo que con tu muerte se ha hecho insalvable y eterna. Y así les hemos contado el sur de Adelaida García Morales. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama. Hemos citado algunos fragmentos del artículo La soledad y los silencios de Adelaida García Morales, escrito en Lectura Asturía por Pedro M. Domene. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Estela Fernández y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.